Somos la culpa, puedes llamarnos la causa Mis disculpas, no cambiarán la balanza Ha pasado tanto tiempo sin preocuparnos que pasa Con los pies en la tierra sin preocuparnos las brasas Somos la culpa, puedes llamarnos la causa Mis disculpas, no cambiarán la balanza Ha pasado tanto tiempo sin preocuparnos que pasa Con los pies en la tierra sin preocuparnos las brasas Si por malos jugadores no es que sea malo el juego Jugando a ser tan buenos pero cegados por ego Apuntando con el dedo con la mira hacia arriba Planeando su futuro aferrados a un recuerdo No concuérdome con sus ideas primitivas Una bitch no es motivo para que este men escriba He perdido la cordura y me encuentras sin darme cuenta Mis líneas son peces gordos para esta vida hambrienta Se cuenta, rumores dentro de mi cuarto Feliz fumando corto, cuatro cartas al mando Canto, todo suceso en mi vida redacto Chingándome las piedras que estorban en mi asfalto No es tan alto bro, ni profundo el dolor Que la brújula que tienes no te apunta hacia el norte Apunta tu fracaso por letras sin soporte Darían lo que fuera por fama del mejor No soy el mejor pero mejoro lo que hago Que las copas de tu sostén me mantenga más priago Aunque cruda, mi realidad es lo que siento Rapearían buenas cosas leyendo mis movimientos Somos la culpa, puedes llamarnos la causa Tus disculpas, no cambiarán la balanza Ha pasado tanto tiempo sin preocuparnos que pasa Con los pies en la tierra sin preocuparnos las brasas Somos la culpa, puedes llamarnos la causa Tus disculpas, no cambiarán la balanza Ha pasado tanto tiempo sin preocuparnos que pasa Con los pies en la tierra sin preocuparnos las brasas Hoy el rap me puso al mando referente de nivel Recostado tomando de la botella Estoy dejando la vida sobre el mismo papel Mientras espero la muerte pa' forjar y fumármelo junto a ella Estoy sonriendo con las sombras de las almas que se encuentran en mi cuarto Estoy sufriendo, estoy jugando, estoy matando el tiempo para pasar el rato Es tan imbécil que hoy conmigo se comparen Hoy escribo como nadie, te rapeo como nadie Solamente soy la muerte y a mi Dios le llamo madre Porque tus planas aplanan tus planes Mis planos poco a poco te desgarran Este flow se te resbala si con las manos lo agarras No es una letra común, es un código de barras No me siento más, pero tampoco menos Pero más o menos en mis temas voy dejando truenos ¿Qué más por contar? Sí, qué más temas, sí, qué más da si te mástico No eres bueno, chamaco, estúpido Siéntate y suelta el micro, que no es lo tuyo Con orgullo distribuyo buena mierda pa' todos los tuyos Somos la culpa, puedes llamarnos la causa Tus disculpas, no cambiarán la balanza Ha pasado tanto tiempo sin preocuparnos, ¿qué pasa? Con los pies en la tierra sin preocuparnos, las brasas Somos la culpa, puedes llamarnos la causa Tus disculpas, no cambiarán la balanza Ha pasado tanto tiempo sin preocuparnos, ¿qué pasa? Con los pies en la tierra sin preocuparnos, las brasas Yeah, sensible, masacre verbal Darek, Hip Hop Chiapas, representando Tres, 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 Tres